Y donde está mi tarjeta está ahí armas, vergonas y toda mierda, allá anda uno José, allá anda uno José ¿En serio? ¿Qué más? Anda otro güey Con permiso de quién? ¡Buenale perro! ¿Con permiso de quién? Falta una La de quinchal ¡Revive! 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 Agarra la chimbomba esa, órale Sí, por sí güey Tiene un chingado de lugar ya Tiene un chingado de lugar ya ¡Viva! ¡Pero, va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah! Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Ahí van a andar la moto. Ahí va. Ahí va. Qué bueno acá están. Noquea uno. Acá viene otro. Otro noquea. Acuérdense que hay un vergo todavía atrás de vos ahí, hijo. Sí. De este lado se escuchaba. Sí, acá me chingué dos, pero... Ahí estaba un wey, pero ese murió. Tiro a línea. Ahí salió, ahí viene. Chingoso, madre. Ahí viene el busto, ahí. Ahí viene el busto, ahí. No sé si está uno. ¿Está uno o no? Ahí viene el busto. No, ahí están gastando las balas, hombre. No, pero si había... Si había, de ahí estaba disparando. La zona, la zona, la zona, la zona. Faltan tres, mamá. Tres, mamá. Tres, mamá. No sé si efectivamente la zona, se lo va a chingar, se lo va a chingar. Subiste, culero. Ahí vienen conmigo. Ile, güey. ¿Dónde? 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 Atrás de la piedra está el último hijo. ¡Qué tal la más! ¿Dónde? Bueno. ¡Ale, güey!